Un anuncio importante sobre capacitación, ¿cómo estirán a los docentes? Sí, en el marco del Día Internacional de las Adolescencias y de Jóvenes se realiza esta capacitación destinada a docentes de nuestra provincia que es donde se van a abordar distintas temáticas que tienen que ver con la salud integral de los adolescentes y las adolescentes, sobre todo lo que tiene que ver con violencia, consumo problemático de sustancia y también violencia en los vínculos, todo lo que tiene que ver con esta salud integral, promover espacios de reflexión y de capacitación destinado a los docentes en estas temáticas. ¿Quiénes lo van a brindar y cómo? Lo va a brindar, sí, en forma virtual, la coordinación de Adolescencia del Ministerio de Salud conjuntamente con el equipo técnico de la Dirección de Adolescencia de Nación a cargo de Juan Escobar, van a ser los encargados de capacitar a los docentes en cuatro encuentros. ¿Con valoración para los docentes? Sí, con puntaje docente. Muchas gracias. Gracias.